Hugo Spinelli, ¿cómo le va? Walter Cortés y Oscar Ledesma los saluda. Bueno, ¿cómo ve la situación de Argentina con respecto a los... La situación de Argentina está bien, digo, la verdad que podríamos haber tenido otro escenario. Mi preocupación es Río Negro. Río Negro está en una situación realmente preocupante. Y eso es lo que... Yo soy rionegrino, me fui a Buenos Aires a estudiar medicina y tengo familiares y me preocupa mucho la situación de Río Negro. A ver, recién la persona que estaba en ustedes entrevistando decía estamos esperando que Salud Pública nos diga qué hay que comprar. Estamos en el medio de la epidemia. Y lo que uno observa es que el Ministerio de Salud, el gobierno de la provincia, no tiene directivas claras para los niveles locales, para las cuestiones. No está conduciendo la epidemia. Yo esto lo vengo diciendo en varios medios, hay un artículo en Río Negro. Está detrás de la epidemia. Si ustedes me permiten, para no hacer una cuestión discursiva, yo puedo proyectar algunos cuadros que pueden mostrar... Totalmente. ...de la situación. ¿No tienen problema? No, ningún problema, por favor. Fíjense en estos cuadros. Acá compara Río Negro y Neuquén el número de casos. Esto es la curva celeste, es la curva de Río Negro. Pero fíjense como Río Negro, que venía muy abajo de Neuquén, el 14 de abril empieza a despegar, y esto que tiene dos días de atraso, tiene el 180 contra 104 casos. Esta curva, lo que importa en la pandemia, es la pendiente de la curva y el tiempo. Una pendiente alta en poco tiempo, fíjense que esta curva empieza a despegar el 9 de abril, el contra 24, son 15 días, miren la pendiente esta. Si yo voy a ver otra cuestión que es importante, que es... Sí, son pocos días. Esta pregunta, este gráfico, lo que hace es controlar, ver el tema de, a partir del décimo caso en todas las provincias limítrofes a Río Negro, el tiempo que tardaron en llegar a los datos actuales. Y fíjense que la que más rápido, partiendo todas parten del caso 10 que tuvieron, independientemente del tiempo, Río Negro llega a un número alto en un tiempo menor. Estos datos son preocupantes en términos de proyecciones. Y si vamos a lo que el presidente dijo ayer en el discurso, él estaba preocupado por la tasa de duplicación. Hoy Río Negro está con una tasa de duplicación de 10 días. Quiere decir que en 10 días está duplicando el número de casos. Cuando Neuquén está con 18 días. Es decir, son todos datos objetivos, esto lo dijo ayer el presidente, para evitar cualquier cuestión de que alguno esté intentando darle algún sentido y manipulando información y eso. Y esta es la otra información que está en el mismo informe del presidente, que marca en rojo las zonas de conglomerados con riesgo. Fíjense que en la provincia de Río Negro aparece la zona de Bariloche y todo el Alto Valle. En Neuquén aparece la zona de Loncopué. Entonces, estas situaciones me parece que son las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta porque nos hablan de la problemática que tiene Río Negro. Y lo que más me preocupa, y ayer me comentaban los infectólogos que estuvieron en la reunión, es el tema de la falta de entendimiento de la situación que tiene Río Negro. Río Negro hoy es la sexta provincia en número de casos. Esto es una situación atípica para una provincia con un número pequeño de habitantes comparadas con otras. Tiene más casos que Córdoba. Perdón, que Córdoba, no, que Río Negro tiene... Sí, pero en cantidad de habitantes seguro. Sí, sí, pero tiene 185 casos en Río Negro, 186. Es decir, es la sexta provincia. Entonces, todas estas cuestiones me parece que ameritan que el gobierno tome conciencia de que se le está yendo de las manos. Y yo ya vengo diciéndolo hace una semana y me preocupa. Y si quiero le doy la primicia, Río Negro tiene el 23% de los infectados son trabajadores de la salud. Un número muy alto. A nivel internacional se calcula que el 10% es la provincia del país, ahí sí del país, con mayor porcentaje de trabajadores de la salud infectados. Esto habla de una situación preocupante porque los trabajadores de la salud infectados son trabajadores que dejan de trabajar. Y uno de los problemas era el colapso sanitario, por eso se hacía la cuarentena. Y el colapso se puede hacer por falta de trabajadores o por falta de camas. En síntesis, los datos que uno toma del país y mira a Río Negro son muy preocupantes. Pero más preocupante me parece la falta de entendimiento, descompromiso de esto, más las amenazas, y eso me lo han referido no pocos trabajadores, que se le hacen a trabajadores que vayan a hablar sobre la situación de Río Negro. Me parece que son situaciones que no se condicen con un movimiento de vida democrática que nos costó tanto a los argentinos recuperar. Totalmente. Nosotros le tenemos que hacer una pregunta. Usted que está en Buenos Aires y que está siguiendo de cerca toda esta situación de la infección, de la enfermedad, ¿cómo se encuentra Bariloche en el marco de lo que es provincial y en el marco nacional? ¿Cómo está? No tengo los datos de Bariloche, pero sí aparece marcada como una zona de peligro, es decir, de zona de riesgo. Las tres grandes conglomerados son Valle Medio, Alto Valle y Bariloche, que constituyen los tres conglomerados de riesgo de la provincia de Río Negro. Pero lo que importa no es el riesgo, sino porque uno podría tener esos conglomerados y saber que se está haciendo una política que puede controlar esto. El problema es que no hay política. Uso las palabras, no sé, la función que tenía el entrevistado anteriormente, era de la municipalidad de Bariloche. Sí, sí, es el secretario de Hacienda, digamos. Bueno, el secretario de Hacienda está diciendo, estamos esperando las normativas de la provincia. Una provincia, una epidemia, tiene que conducir normativamente. Una epidemia casi es una de las pocas situaciones de carácter militar en cuanto a la conducción que hacen los ministerios de salud sobre las poblaciones y sobre el conjunto de trabajadores. Es un proceso altamente normativo. Las provincias que están trabajando así están teniendo impacto. La provincia de Neuquén es un ejemplo. Entonces, me parece que por la salud de los rionegrinos y de la rionegrina, tienen que ponerse seriamente a plantear estas cuestiones. Yo ya he hablado con el bloque peronista, hablé con la señora gobernadora, he dado varias entrevistas en estos medios, y el único fin que tengo es de que se preste atención a esta situación. Vivo en Buenos Aires, no tengo ninguna vocación de ser partícipe de ninguna elección en Río Negro, ni busco ningún cargo en Río Negro. Estoy muy feliz con mi trabajo en donde estoy. Pero sí lo que no puede ser es de grado de irresponsabilidad. Llevo ocho días marcando esto y el Ministerio de Salud sigue mirando como si fuese una cuestión. El decreto que sacaron hoy para la cuestión de las libertades de circulación va en contradicción de esto. Río Negro no puede sacar ese decreto que sacó de la disponibilidad del uso del tiempo libre y salir a las calles. Cuando tiene esa situación. Es una locura lo que están haciendo. Bueno, acá Bariloche el intendente no permitió eso. ¿Cómo? Acá Bariloche el intendente no permitió... Claro, pero pensemos que la provincia no puede hacer estas cuestiones de contradicciones. Es decir, eso es lo que uno ve. Entonces la provincia dice una cosa, un intendente le dice otra. Este es un momento para olvidarse de banderías políticas y actuar conjuntamente. Le dije exactamente lo mismo a los diputados provinciales del bloque peronista. Déjense de embromar con las banderías políticas porque una epidemia tiene que ser una cosa común. Es el ejemplo que están dando Alberto Fernández y el intendente de la ciudad de Buenos Aires que obviamente no es porque se haya puesto de acuerdo partidariamente pero es una cuestión de un bien mayor que nos obliga a actuar de manera conjunta. De todas formas esta ciudad, y usted sabe lo que es por lo menos San Carlos Bariloche, es una ciudad típica, muy marcada por las diferencias sociales. Usted ha visto que Bariloche tiene una marcada posición de desigualdad donde una realidad vive la gente de abajo otra realidad la vive la gente de arriba, donde a lo mejor en una casilla de dos por dos conviven seis personas. Es bastante traumático poder decirle a la gente que se quede en la casa. A veces vemos que el bajo está desértico y vemos en el alto que circulan muchísimos autos. Hay un gran problema, digamos, de conciliación en nuestra ciudad que claro, a la hora de imponer todas estas reglas se pone dificultoso, ¿no? De todas formas... Nosotros lo hemos marcado en algunas publicaciones que hemos hecho ya hace un mes, bueno, que la cuarentena no podía sostenerse en el tiempo porque la cuarentena tenía que ver con los grados de desigualdades. No es lo mismo tener una casa con cinco ambientes que tener un monoambiente o vivir una casa de chapa. Para eso también lo que se puede hacer son políticas de abrir un poco, pero tener una política de control de focos, es decir, tener grupos epidemiológicos que ante el menor caso se hace el control de focos, se analizan a los contactos y eso permite controlar los focos. Un ejemplo claro de la falta de acción de Río Negro es que ustedes miran la curva de infectados y la curva de casos sospechosos es muy pequeña. ¿Qué significa eso, la diferencia? ¿Qué significa? Que no están buscando casos. Claro, totalmente. Es decir, si miran otras provincias, la diferencia entre casos reales y casos sospechosos es muy grande. ¿Por qué? Porque hay que tender a la exageración, no a pijotear, porque si uno pijotea la epidemia avanza, entonces tiene que hacer muestreos más grandes y eso evita que no haya contagio. Eso es lo que se llama política de foco, lo que se llama sitio sentinela o caso sentinela, que aplicándose bien son muy útiles, sobre todo en barriadas, donde están las cuestiones de desigualdades y donde sabemos, por sentido común, que la cuarentena no puede darse desde la misma condición que se puede dar en una familia de clase media o de clase alta. Totalmente. Pero para esas situaciones también hay respuesta científica. Totalmente. Nosotros nos llamó mucho la atención que siendo la ciudad más grande de Río Negro, con mayor cantidad de habitantes, acá se tardó mucho más para poder hacer los test acá, se mandaban todos al Malbrán, se tardaba un montón y hace poco que se empezaron a hacer acá. Y otra de las cosas que no se hace... El Malbrán, a ver, hay un problema a nivel nacional que era el único laboratorio del Malbrán, no es una situación de Río Negro. Todas las provincias que se quejaban de eso no se consiguió por esa cuestión. No explica lo del Malbrán, la situación de Río Negro. Lo que se hizo mal en Río Negro es el problema de control con la policía de seguridad aeroportaria. Ahí estuvo una falla de control. Es decir, que actúan tarde. Esa es la característica. Cuando uno analiza Río Negro, actúa tarde frente a los casos porque tiene una mirada clínica. La mirada clínica lo que hace es ver pacientes y lo espera. El médico, ¿qué hace? Se sienta en la silla y espera que venga el paciente. Este caso no se puede esperar. Hay que salir a buscarlo. Hay que ir al territorio para encontrarlo y hacer la micro cuarentena y sopar a los controles. Ese es el gran error. Pero domina una mirada clínica versus una mirada epidemiológica que se desconoce. Y están cometiendo estas cuestiones. Guarda que la proyección de la curva permite hacer hipótesis muy serias para Río Negro si no se toman medidas urgentes. Urgente no quiere decir dentro de un mes. Urgente quiere decir ya. Se lo dije a la gobernadora hace siete días por teléfono. Entonces, advierto. Y si ustedes ven los escritos o las participaciones mías en televisión o en radio en Buenos Aires, para nada es esta actitud. Vengo sosteniendo en todas mis intervenciones, excepto en Río Negro, calma, no exagerar, esto no es el fin de la Argentina, no estamos en un apocalipsis, va a afectar a poca gente, del 100% de los que se infecten, que no es el 100% de la población, el 80% va a ser asintomático o con síntomas leves, solamente un 20% va a ser oxígeno, y entre un 2 y un 5% va a ir a terapia intensiva. De ese 2 o 5%, un 50% es probable que muera. Por lo tanto, lo peor es ir a terapia intensiva. Lo mejor es hacer prevención, lavado de manos, distanciamiento social. Ese mensaje de no generar el caos, no generar el miedo, el pánico, en Río Negro no lo puedo sostener por la irresponsabilidad, y voy a ser duro porque quiero sacudir a ver si se toman conciencia, de las autoridades del gobierno frente a mirar esto como un espectáculo, que le está ocurriendo a otros y no a la provincia. Totalmente. Bueno, se nos va el tiempo, tenemos un montón de gente esperando en el estudio. Le agradecemos muchísimo su atención, que haberlo molestado hasta ahora, Spinelli, la verdad, que lo vamos a llamar el domingo que viene para que usted nos sirva, nos diga cómo va monitoreando esto, de esta situación, porque no pudimos hablar del resto del país, y usted es una persona que sabe de todo esto. Así que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, le mandamos un fuerte saludo y gracias por haber estado con vos y vos. No, por favor, gracias. Muchas gracias.